Konnichiwa gente y bienvenidos a un vídeo más, esta vez con la PDV. Vamos a hacerlo en una partida normal, no en una igualada, aunque la verdad es que en las normales ya cada vez o yo me hago menos, más manco o hay menos bots. Vamos a utilizar la PDV, la tengo con la mira de punto rojo, aunque la verdad es que me gusta mucho este arma sin mira. La culata para que tenga un poquito más de movilidad, que ya de por sí es buena, fijaos que la movilidad está en el 85. Con la culata, la mira láser, porque es muy frecuente utilizar la PDV de cadera sin apuntar, y un cargador ampliado. También va muy bien el cargador rápido, lo que tal es que yo suelo fallar bastante, entonces la verdad es que ese cargador ampliado a mí me hace mucho. Si tenéis buena puntería, si normalmente tenéis muy buena habilidad para poner la mira y reventar, quizás aconsejaría el cargador rápido, porque es un arma que recarga ya de por sí rápido, con el cargador rápido lo hace aún más, y creo que sería lo ideal. Lo ideal, lo que pasa es que ya os digo, para mí, prefiero el cargador ampliado. Sin más, vamos a darle caña. ¡Comenzamos! Vale, vamos a ver qué tal la PDV. Una partida aquí encima. Esta está sin empezar. Este es un mapa medio, tampoco está mal, excepto la calle principal. Todo lo demás no es mal mapa para este arma, la verdad. Yo me voy a abrir ya por aquí directamente. Por allí ya tenemos un escenipe. Bien, menos. Tenemos alguien aquí arriba. Pero me están siguiendo por detrás. No sé si va a subir. Sí. Mi amigo. Bien. Ahora alguno, vendrá por aquí. Vale, vamos a abrir un poco. Y... No, tío. No, tío. Cómo me has jodido esa... O sea, no iba mal. Me has jodido, tío. De tener... Poco respeto. Qué cagada. Una cagada por mi parte. Eso sí que no. Eso sí que... Te creo, tío. O sea, sí te lo digo. Qué cagada por mi parte. Vale. Digo, si el amigo se quiere morir, pues... Eso que nos llevamos. ¿Viene alguien por aquí? Sí. Se lo ha cargado el compañero. Tiene que venir hacia aquí, ¿no? Qué raro. Qué raro. Ese me ha rayado, ¿eh? Que no haya venido. Y nadie nos ve. Volvemos a hacer la de antes. Vale, acaban de nacer todos. Nada más sangre le hemos tenido que hacer. Bien. Ahora sí que nos van. Vengamos un poquito. ¿Vengamos un poquito? No. Ahora sí que vendré aquí. Pero lo que no se esperan va a ser esto. Eso no se lo esperaba el amigo. Voy a lanzar esto. Espérate que vuelve. Ahí es que hay dos. No me la puedo jugar. Este sí, porque sí que va a venir. Bien. Viene otro. No sé por qué. No me lo creo. Vamos a soltarle el Ellie. Es que no puede ser, tío. Espérate, porque ahora seguramente si me quede aquí... Ahora han cambiado el respawn, ¿no? Sí. ¿No? Tiro lejano, ¿eh? Están ahí acaponados con el helicóptero. Cosa que tampoco me extraña. La PDV a cortas distancias, gente, es Dios. O sea, es Dios. Y estoy en la casa. Lo que puedes hacer es venir una vez y venir otra vez y venir otra vez. Además, si os vais cambiando de habitación, si al principio estáis al principio de la habitación, luego os ponéis al final, por ejemplo, cuando ya hayáis matado a alguien al final, volveros a poner al principio. Lo repetís así un par de veces, entonces al final el enemigo se acostumbra a que... Fiesta que vais a estar en esa posición. Entonces adelantáis 8 o 9 metros y le pilláis de sorpresa, seguro. Trinquete. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que cualquier like, comentario y, por supuesto, suscribiros, que sois bienvenidos, ayuda muchísimo al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!